Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así que me pare el equipaje, dale que nos cuida de viaje Vuelame ponena que se fue el salvaje, vetele coraje, vino que me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla hermana, salveamos con los tigueres y la dominicana Hace tiempo que el tipo gana, la jugando es puta cana, jugamos con los tigueres y después si tú quieres lo vamos a seguir Te arrojó por Latinoamérica a repartir, de Rolipín por el natal Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos dale morena, remolcarme en la arena, acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol me le voy sin pena Vamos dale morena, remolcarme en la arena, acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol me le voy sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, los dos juntitos y sin rumbo Báilalo, pasando los vicos los babos Y gozando a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailamos mucho abajo Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Lulitoons Mister G Gris Y Ángel Para los latinos, para los latinos Para la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes Los MVP 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 Gracias.